Hoy voy a cumplir todos los retos que me pidan Una vez más, puse un tuit pidiendo a la gente que me manden retos Pero esta vez ya no mostraré mi rostro si no cumplo un reto Ahora, si no logro completar 3 retos Me voy a vestir de mate y me tocaré una foto en la vida real Si quieres enviar tu reto, aquí tienes mi Twitter Para que bueno, vayas a seguirme o dejes tu reto Por último, si mucha gente se suscribe con este video Para el próximo haré un video en la vida real con mi amiga Star Dicho esto, empezamos Me reto a pisar al GoombieTuber Ok, no sé cómo puedo cumplir este reto karma Porque bueno, no hay ningún juego donde pueda pisar VTubers Así que como no sé cómo hacerlo, lo voy a animar Así que muy bien, aquí estoy yo, mi gato, en un parque Y como no sé qué VTuber pisar, te voy a pisar a ti, karma Así que pum, karma acá al costado y toma, pum Pisadita, VTuber, a tu casa, reto cumplido Te reto a que me ganes el ruleta rusa, envíe el chat A cambio de 3.000 bits Ok, estamos aquí, envía el chat, como puedes estar viendo Y tengo un alien detrás mío ¿Cuál alien? Soy el duende verde, ¿qué te pasa? Falta de cultura Estamos acá con Loco John y vamos a hacer este reto Loco, ¿cómo se juega esto? En resumen, vamos a intentar a ver quién se muere primero en este lugar Y si yo gano, Gato me dará 3.000 Pero si él gana, lo hacemos solamente Tengo que volver a pagar un reto en su canal Esta ruleta es totalmente aleatoria Por lo que no se sabe quién va a ganar Así que vamos a ver quién lo consigue Son 3.000 bits el que pierde Y no solamente eso, sino que pues si pierdo un reto Tengo que vestirme de mail y tomarme una foto Y subirla a YouTube Así que vamos con eso, 3, 2, 1 Es tu canal, arranca tú En el polo Exacto, suéltala, suéltala Tírala, 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 tírala Sería muy mala suerte de mí si se dispara, ¿eh? Ok, 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 ok Dale, dispárate, mira Ya, no importa, no pasa nada Confío Te dije, maldita sea, cabrilla contada 1, 1, me toca a mí Ahora si me muelo aquí Qué estúpido me vería Ok, ya decía Ojo No Chon, estás con una sola vida, ¿eh? Se vuelan esos 3.000 bits Y no me voy a tener que vestir de mail ¡Vamos, Nache! ¡Oh, Dios mío! ¡Nooo! ¡Te he venido, loco! ¡Sos un pendejo! ¡Reto cumplido! Te reto a que me ganes en una partida de 1 Ok, estamos aquí en Discord Vamos a llamarlo ¡No va! Dime He venido para ganarte en 1 Oh, créeme, no vas a ganar, no vas a ganar Te voy a destrozar y voy a hacer que te vistas de mail ¡No! ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Voy a hacer caca canela 444 ¡No! ¿Pero por qué? Yo quería uno más, pero uno ¡Si me tiran franceses! Ok, dale ¡Entonces seguimos así! ¡Oh! Mira, te toca ¡Vamos! No sé qué hice ¡Tache! ¡BRO! ¡Hola! ¡Desafío! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Eh! 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 ¡Ah, no tiene nada! ¡No tiene nada! No juegues Bueno, ya me voy, chau ¡No está la mierda! ¡Te toca, te toca, te toca! Espérate, ¿cómo que...? ¡Bromita! A ver, te reto yo y te quedas jugando tú solo con los franceses No me puedes joder porque literalmente tengo todo el arco iris en mi mano ahora ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Saqué mi ulti Dime que no tiene nada No puede ser ¡Vamoo! Este es tu fin, este es tu fin ¡No me voy a decir de ley! ¡Acabo de desafiar al rey de uno! ¡No, no, no! ¡Acabo de desafiar al rey de uno! ¡Va a ganar el francés! ¡Va a ganar lo mejor que va a ganar el francés! Vale, 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 menos mal, menos mal ¡MOMENTO! ¡¿Qué haces?! ¡Queda una! ¡Queda una! No sé si debería hacer esto ¡A tu casa! ¡No! Eres un asco, Canela 4-4-4 No me digas Canela, dime Padre Eres el hijo de la gran partida ahora ¡Qué reto! Que queremos una partida de Skyward solamente con una caña de pescar Ok, como voy a estar viendo, ahora mismo estoy en directo Hay 2.000 personas que van a ver cómo logro hacer este reto ¿Qué por qué lo estoy haciendo en directo? Que luego no digan que me demoro muchos intentos Así que bien, vamos a intentarlo Arrancamos con el primer intento La estrategia que voy a usar va a ser netamente quedarme en mi base La verdad, no creo que sea tan conveniente salir Lo que sí voy a hacer, voy a alargar mi base Es lo que voy a hacer Editor, fast time de cómo voy alargando la base Ok, tenemos a uno, tenemos a uno ¡Vamos! Nice, nice, nice Vamos a uno menos, uno menos Los del medio usualmente tienen perlas de Ender Así que vamos a cuidarnos de ellos Esta parte la voy a cerrar así Y ya no voy a agrandar más esto Esa es la que lanza bolas tipo sin sentido Porque no va a hacer nada de eso Todo el mundo campeando Nadie quiere tryhardear Si fuera una partida normal, te juro que la tryhardeo Uy, está construyendo este, eh Uy, está construyendo de arriba ¡Oh! Me están acorrelando, me están acorrelando, me están acorrelando, me están acorrelando ¡Me están acorrelando! ¡No! No, es un rata, es un rata, es un rata, es un rata ¡Ay, Dios mío! Vale, no pasó nada ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Vale, quedan dos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me gané! ¡A la primera! Ok, reto cumplido Y en directo, para que no vean que es falso Te reto a conseguir que una VTuber muestre su rostro Con un presupuesto máximo de 7000 bits Ok, estamos aquí en Twitch, como pueden estar viendo En mi canal de Twitch Si todavía no me sigues, ve y sígueme Y bueno, vamos a buscar a una VTuber Para que nos muestre su rostro Así que bien, just chatting Vamos a bajar todo lo máximo que se pueda Abajo del todo Porque si es una persona grande Pues nos va a cobrar un ojo de la cara Jedi Games, anime puro y duro Vamos a preguntarle si puede mostrar la cara Y por cuándo ¡Oh! No le puedo donar ¡Oh! Le puedo por Paypal, si no ¡Hola! ¡Es el de verdad! ¡Oh! ¡Me conoce! Venía a hacerte una propuesta Podrías mostrar tu cara por 20 dólares en Paypal Podrías ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No conseguimos! Va por K, va por K 3, 2, 1 ¡Listo! ¿Algún grito por el video? Es que si grito, me hablen ¡Un grito chiquito para el video! Listo, listo, ahí va, ahí va ¡Describanse a Capitán Gato! ¡Vamos! Lo dijo él, no lo dije yo ¡Nah, shit! Ahora sí, nos vamos a hacer 20 dólares por Paypal ¡Un grande siguiente reto! ¡Te reto a enseñar tu cama! ¡Ay, sí, frío! Como pueden ver, acá está mi cama No sé por qué querían ver mi cama Pero bueno, de paso acá está Mi gato God Como pueden ver, tengo acá a mi gata ¡Blanca! La cual está echada en mi cama Porque bueno, al parecer No le gusta echarse en su cama No hay problema Mi cama es bastante grande Es de dos plazas, creo O dos plazas y media Y lo chévere de esto es que Si es que en algún momento Requiero que alguna persona venga Y se quede a dormir ¡Pum! Puedo sacar otra cama De la parte de abajo Y algo que me critica mucho la gente Es por qué tengo estos peluchitos de acá Bueno, estos dos en particular Los compré Y para mí son la mejor inversión Que he hecho en toda mi vida Porque No son solamente peluches Sino que los puedo mover Capitán Gato No ¿Quién es ese? Yo soy Capitán América ¡Bruh! Y literalmente son la mejor inversión Que he hecho en toda la vida ¿Sí o no? Hola Capitán América ¿Cómo estás? Te voy a dar un besito Y esto fue mi cama Ok, arrancamos ya Vamos a intentar ganarle a Silvio en parkour ¿Para qué es la lagrimita? Yo nunca he jugado esto ¡Súper salto! ¡No! Amigo, ¿dónde estás? Yo no sé cuál eres Te caí, estoy atrás tuyo Ah, vale ¿Cómo se ve la...? ¡Ah! ¿Qué tan largo está esta cosa? ¿Ya gané? No, no, no Es tan largo ¿Qué tan largo? O mí Oye, bro Creo que sí te voy a aplastar, ¿eh? ¿Dónde estás? Estoy en el cuarto checkpoint, amigo ¿Qué dices? Yo estoy en el segundo recién Te he dicho que soy una bestia, amigo Mira, no he perdido ningún reto hasta ahora Y tengo solamente tres intentos No quiero perder este reto contra ti, Silvio Vale, ¿5 en 4? No te voy a negar que me inspira un poquito Verte en ropa así como femenina ¡Silvio! ¡No, no, no! ¡No me has visto! Hola, amigo, ¿cómo andamos? ¡Silvio! ¡No me has visto! ¡No me has visto! ¡Checkpoint 12! ¿Ahí está el final? ¿Aquí a dónde? ¿Aquí? No puede ser que le acabo de cagar No, ahí no era ¡Vamos! ¡Vamos, Silvio! Amigo, yo no me conozco el mapa ¡Yo tampoco! ¡Me tiembla el mouse! Amigo, solo quiero que vienes para atrás para que te emociones, ¿vale? Para que le des tensión al video ¡No! Solo mira Amigo ¿Cómo andamos, rey? ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Eso es trampa, amigo! ¡Yo no sabía hacer eso! ¿What? ¡No! Volví a... Volví a Checkpoint 4 Ok, acabo de terminar la partida Y pues sí, he perdido Primer reto que pierdo Y ha sido a manos de Silvio Gamer Siguiente reto ¡Quiero verte en traje! Te reto a que me conozcas en la vida real Para los que no saben, Raccoon es de Perú Y bueno, yo también Por lo que esto era bastante posible Si es que acordábamos vernos en un lugar Y de hecho, fue eso lo que le contesté Raccoon, eres de Perú Si estás libre hoy, estoy dispuesto a conocernos en persona Y pues bueno, hablamos por privado Y aquí está Bienvenidos al primer video log Como pueden ver, no estoy hablando o comentando Porque no me voy a poner a gritar En este lugar público en el que me encuentro Ahora mismo estoy aquí Como pueden ver, hay una sombra Me está acompañando mi editor Salud, editor Hola Y bueno, estamos yendo a buscar a Raccoon Y hemos decidido encontrarnos acá Para que no nos autodoximos entre ambos Raccoon me ha dicho que se encuentra por esta zona Así que ahorita la voy a ir a buscar Antes de ir a Raccoon, compré un balde de pollo Que fue lo que me pidió Luisardo Y pues ya lo tengo acá Y ahora que venga Luisardo Se la vamos a dar su balde de pollo Se va a tirar en la cara ahí Un pollo en toda la cara Bueno, sí, vamos con la Raccoon Ok, bienvenido para este lado del narcomar Como dije hace rato Y tengo una personita por acá a mi costado Raccoon Estoy aquí con Raccoon Raccoon, dame la mano Te doy la mano Hemos hecho el epic crossover El reto ha sido cumplido Exactamente ¿Eso es lo que querías decir Raccoon? Yo he decidido y se me olvidó Así que me debes lo de la película de Doctor Strange Eso es verdad Voy a ir a ver la película con ella Pero ahorita el crossover ha sido hecho Así que reto Cumplido Matito, tómate, traje un regalito Ah, bueno, ok ¿Qué son? Con caramelitos Un de mis favoritos Un buen árbol Raccoon, te debo la vida Porque no te he traído nada Pero te puedo dar Te puedo dar Mi amor Ay, por cierto Le toqué a la mano Son 51 Tenemos el pollo KFC Aquí en vivo y en directo Y Luisardo es atrás mío Pero aún no lo sabe Así que le voy a ir a dar el pollo En su cara Vamos a darse a Luisardo Toma tu pollo Que grande, Luisardo Gracias por el pollo No, venimos a darte el pollo No más Chau Vamos Se va, se va Y a ver, quiete, quiete Ok, nos hemos venido aquí Al parque Kenérico Que pueden estar viendo Está cerrado Estamos viniendo a hacer un reto De acariciar 20 gatos Pero no se puede Porque no hay absolutamente Chance de entrar Pero tengo acá un señor Que se llama Luisardo El cual se va a comer un pollo Así que el reto va a ser Que te comas Esta presa de aquí Grande Déjala en hueso En menos de un minuto Y te doy 20 dólares ahora mismo 3, 2, 1 Ya No, esa no la de abajo Ok, ahora sí A partir de ahora Un minuto para acabarte Esa pieza por 20 dólares 3, 2, 1 Ya Oye, no quiere Han pasado 15 segundos Un saludo Para la novia Quedan 25 segundos Ya fue Mano, no puedo Se acabó el tiempo ¿A cuánto lo dejaste? ¿Cuánto lo dejaste? Luisardo lo ha dejado Ok, bueno Por tu buen desempeño Te voy a dar La mano y las gracias Porque no tengo dinero Están me hablando grasosa No Bueno, muchas gracias Luisardo por entrar al reto Algún comentario Luisardo 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 Te reto Que cuentes de 1 hasta 1.000 Ok, ANSI chat Me puso este reto Y me dijo que cuente hasta 1.000 Lo cual probablemente Me va a tomar más o menos 1 hora Por lo que Se me ocurrió lo siguiente Ya me quedan solamente Un par de retos Para acabar este video Y estoy tan confiado De que no voy a perder De que voy a omitir este reto Segundo strike que me pongo Porque estoy totalmente seguro De que voy a ganar los próximos retos Así que ANSI Directo a tu casa Bunk en tu cabeza No lo voy a hacer Chau Te reto A ir a un backroom En realidad virtual Conmigo Backroom Para los que no sepan Es esto Bastante turbio Pero voy a intentarlo Ok, estoy aquí con Amy Cookies La cual me recoge un backroom Pero antes quiero presentarles Su nuevo avatar Que es un muñón Soy grande Soy más grande Que un pedazo de muñón Literalmente huele a poto Vamos a ir ahora mismo A los backrooms Y el reto va a ser Sobrevivir por menos Un minuto Tengo que admitir Que dan mucho Pero que mucho miedo Pero bueno, vamos a ver Que tal sale Amy, que opinas ¿Logro aguantar un minuto? Te vas a cagar del miedo Ok, como pueden ver Ya estamos acá en el backroom Perdón si no comento bien Pero te juro que me da un miedo enorme Porque literalmente parece Como si estuviéramos En un backroom Vamos a empezar a avanzar Y tengo que aguantar Un minuto parado Caminando Con este sonido ensordecedor Por favor editor Sube el volumen Para que se escuche Así que bueno Vamos para allá Tengo unas ganas de asustarte Cap Arrancamos cronómetro En 3, 2, 1 Vamos Ay Dios Que miedo Es enorme Cap Dios, que miedo Dale, dale Vamos por aquí Vamos por aquí No mames Cap atrás Te odio Ven, vamos a los culitos Sin miedo del éxito Cap Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Ay, que puto miedo No, no, no No, no No, no No, no 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 Cumplí un minuto Cumplí un minuto Soy libre Ni siquiera que se puede ver Se me murió el oculus Yo soy un guerrero dragón Yo soy un guerrero dragón Y con un casi infarto He logrado cumplir el reto Me quiero ir de acá No lo soporto más Pero aguanté un minuto Así que me chupa los cocos Le reto a ir al nether En menos de 5 minutos En survival Ok, estamos aquí en el lunar client Mi cliente favorito Porque bueno EGPVP Que pues nada Vamos a ver si puedo lograr Llegar al nether En menos de 5 minutos Vamos a crear un nuevo mundo Primer intento Ok, arrancamos cargando el mundo Vamos a ver en cuánto tiempo Consigo llegar al nether Recuerden, tengo solamente 5 minutos Arrancamos cronómetro Ya, ok Cronómetro iniciado Se cargó el mundo Oh, tenemos el lóvalo Y al costado Con esto podemos ir directo al nether Con un truco de speedrun Vamos a necesitar hierro Voy a agarrar madera full rápido Vale, tenemos madera Oh, es una cuera enorme Agarramos 1, 2 y 3 Ahorita lo Acá, acá Iron 1 Oh, me hacen daño Vale, chao, chao, chao Cuenta, todavía No estoy muerto Dios, no está muerto Vale, voy y vuelta por las cosas Voy a intentar esquivar los esqueletos El hierro no lo encuentro El hierro no lo encuentro El hierro no lo encuentro Debo estar por acá Bueno, voy a picar más hierro que hay acá Me falta agarrar uno más de hierro Uno más de hierro Ok, acá está Perfecto, tengo todo el hierro Tengo todo el hierro Listo, 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 listo Me falta piedra Para hacer el horno Madera Madera Vale, horno Vamos a cocinar Arramos uno más Ya tenemos el cubo de agua Y ahora hay que sacar el flint No lo bota No lo bota Vale, flint Listo, 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 listo Hay que hacer el portal Ok Eh, agua, agua, agua Vale, tengo agua Vale, súper rápido Tengo 30 segundos Bloque acá Agua Rompo Agarro Agua Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Tiempo, ya Cuatro Tres Dos Uno Y lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí Haber de un corazón A punto de morir Con un montón de obstáculos A la primera Reto Ahora sí Cumplido Y estos fueron todos los retos Como pueden ver Solamente tuve dos strikes Por lo que no No hay foto del traje de mate Pero espera Todavía no te vayas A pesar de esto Me voy a comprar el traje Y sí me voy a tomar una foto Pero no una foto de cuerpo completo Esta foto la voy a estar subiendo A Instagram en los próximos días Por lo que ve y sígueme Solamente si me quieres ver vestido de mate Eso es todo Espero que les haya gustado el video Con esto me despido Chao Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Corchi17 Por unirse con el rango más alto De Diosgatito Y a ByeJesu Y a VTuber Aldo Álvarez Y MrSaps Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós